Me presento soy gente de arranque Respeto he ganado vamos al tirante Al cien con mi equipo andamos al tiro Nunca me he rajado, ayudo al que puedo Aquí está un amigo Muy seguido me aviento mis viajes A donde yo llego soy muy importante Muy inteligente para hacer negocios Mi firma es palabra, no ando con rodeos Andamos con todo Para llegar a esto tuve que chambiar bastante Aquí nada es tan fácil para salir adelante Tuve que batallar para estar bien con mi familia Me acuerdo muchas veces cuando me dormí con hambre Disfruto de lo bueno, seguido me doy mis gustos Ayudar a la gente es algo que lo hago con gusto Aquí estoy al pendiente de mis hijos que yo adoro Siempre estarán presentes, para mí son mi tesoro Aquí las reglas ya las conozco Y la dignidad es primero que todo Tengo amistades, muy pocos amigos De quienes jalaron cuando comencé Son los efectivos Siempre llevo presente a un amigo Que me dio la mano, eso nunca lo olvido Aquel señor hoy que por mí hizo bastante Se me adelantó, solo mi Dios podrá pagarle Me despido señores les aclaro soy amigo Andamos allá vaso muy seguro se los digo Mi nombre es Juan Carlos del Merito Nabojoa Un saludo a mi gente saben que andamos al tiro Y muy agradecido con mis padres por la vida De sus buenos consejos que a mí nunca se me olvidan Aquí están bien presentes, soy un hombre hecho y derecho Del Merito Nabojoa, buena gente por supuesto